Muchísimas gracias, vamos a invitar a nuestra gente que nos está viendo, vamos a bailarle bonito en casita Caballeres de Manos Quintana, este año 2019 para ustedes, para todos los vaqueros de corazón y raza De lo más duerecito en este año para ustedes Desde casa le bailamos Me gustan los jaripeos y rodeos de montón, porque yo soy un vaquero, un vaquero de corazón Me gusta montar los tonos y me gusta ginear, los caballos y potrillos los escucho relinchar Pero lo mejor de todo, son las pequeños potránquitas, cuando me miran llegando se acercan ellas solitas Me gusta el largo pango, con mi cerveza en la mano, me gusta andar zapateando, bailando por todos lados ¡Y la tradición Música Nortilla! ¡Hermano Quintana Tele! Por toditito se le dice victoria, sí señor Ahí lo presentamos para ustedes, grabaciones de hermanos Quintana Para toda nuestra gente que gusta del guapango Las botas y el sombrero hacen un vaquero de corazón ¡Ándale! Con mis sonidos vaqueros me la paso a todo dar Llevamos a las botrancas que quieren ir a bailar Tequila con cerveza nos vamos a divertir A todos los jaripeos y rodeos yo quiero ir Pero lo mejor de todo, son las pequeños potránquitas, cuando me miran llegando se acercan ellas solitas Me gusta bailar guapango, con mi cerveza en la mano, me gusta andar zapateando, bailando por todos lados Y así se baile el auténtico guapango en Tamaulipas ¡Y la tradición Música Norteña! Mis hermanos Quintana presentando para ustedes nuestra gente en Tamaulipas Nuestra gente que ve por ahí Televisa Victoria Es vaquero de corazón Con grabaciones en este 2019 para ustedes, el aplauso, gracias Nuestra gente que nos está viendo en casita vamos a subirle de ritmo, vamos a poner más de nuestra música para todos ustedes De lo que se baila, de lo que presenta hermanos Quintana en su repertorio musical Vamos a bailarle bonito esta noche, presentando más de nuestra música para ustedes Y al ritmo de cumbia se baila En casita le bailamos Le damos una vueltecita, ándale Música Estaban ese rato buscando Se toma para hacer una cumbia Pensó en llegar a Columba Tan pronto que la miro bailando Rico el sabor Se baila Eso Y ese rato hermano Quintana en el Y su presencia se ve lleno de inspiración Era una fuente de alegría y de sabor Porque Columba se movía con dulzura Con una heresa que inspiraba su brasura Rico Sol Le bailamos mi gente Se movía Se movía tan bonito, se movía En la fuente de sabor y de alegría Se movía con dulzura y bailaba sin parar Columba se miraba que gustaban de verdad Se movía tan bonito, se movía En la fuente de sabor y de alegría Se movía para allá, se movía para acá Y tu cara respetaba la buena felicidad Se movía tan bonito, se movía En la fuente de sabor y de alegría Y así como vamos Presentando a más de la cumbia para ustedes Con la tradición musical ordeña Hermanos y gana En la fuente de alegría ¡Viva el sabor! Estaba en este rato buscando El tema para hacer una cumbia Pensaba en llegar a Columba Tan pronto que la miro bailando Le damos una vueltecita en casita Unos de la cumbia para ustedes en esta mañana, TV Y siempre se me llenó de inspiración Era una fuente de alegría, de sabor Porque Columba se movía con dulzura Con una grasa que esperaba sabrosura Se baila al ritmo de cumbia Se movía tan bonito, se movía Era una fuente de sabor y de alegría Se movía con dulzura y bailaba sin parar Columba se miraba que gozaba de verdad Se movía tan bonito, se movía Era una fuente de sabor y de alegría Se movía para allá, se movía para allá Su cara reflejando con una felicidad Se movía tan bonito, se movía Era una fuente de sabor y de alegría Pero no más que sabor Otra gente que nos está viendo en la Unión Americana Saluditos Otra gente de Tamaulipas Presentando más de la cumbia para ustedes, hermanas juntanas Se baila ¡Oye! Inmite a Verónica, a bailar un día Quiero saber la música que me gustaría Báilate de, porque la llevé A donde se baila, conmigo hararé ¿De dónde? Báilate de, porque la llevé A donde se baila, conmigo hararé Y mira Verónica, que feliz se estaba Bailando la música, que a ella le gustaba La vi reír y la vi gozar Que también gozaba, viéndola bailar La vi reír y la vi gozar Que también gozaba, viéndola bailar ¡Ese baila! ¡Oye! Esa noche de pachanga, que feliz me la pasé Con Verónica bailando, pura, conmigo hararé Esa noche de pachanga, que feliz me la pasé Con Verónica bailando, pura, conmigo hararé ¡Ey! ¡Nico! ¡Nico sabor! ¡Hermano Sintana! Invita a Verónica a bailar un día Quiero saber la música que me gustaría Pero la tiene, porque la llevé A donde se baila, conmigo hararé Pero la tiene, porque la llevé A donde se baila, conmigo hararé ¡Claro! ¡Conmigo hararé! ¡Qué baila y casita! ¡Complaciendo para ustedes al ritmo del cumbia! ¡Para todas las mamis! ¡Mano Sintana! Y mira Verónica, que feliz se estaba Bailando la música, que a ella le gustaba La vi reír y la vi gozar Que también gozaba, viéndola bailar ¡Ah! La vi reír y la vi gozar Que también gozaba, viéndola bailar ¡Ah! ¡Esa noche de pachanga, que feliz me la pasé Con Verónica bailando pura conmigo hararé ¡Esa noche de pachanga, que feliz me la pasé Con Verónica bailando pura conmigo hararé ¡Ah! ¡Que la buena! ¡Oye! Con mi sabor ¡Me lo presentamos para toda nuestra gente Que nos da en casita Que nos da en casita El resto de cumbia El aplauso para ustedes en casita, el aplauso para toda nuestra gente que nos acompaña Y en Televisa Victoria, con mucho gusto Muchas gracias por esta bonita invitación y con mucho gusto vamos a ir complaciendo a nuestra gente que por ahí nos escribe Vamos a empezar a presentar las grabaciones que tiene hermanos Quintana en su repertorio musical 54 años de trayectoria y esta bonita mañana la compartimos con ustedes Presentando grabaciones para ustedes hermanos Quintana En la voz de Don Isaac, si señor, complaciendo A los demadorteños, a las grabaciones de hermanos Quintana para ustedes Andándome yo te sigo ando por un bube y mira flores También por San Galletano y San José de las Flores He pido ver asentantes y por sus alrededores Esa luz del campesino se aislan la barra y la diana Esa parada en los picos, arco, ruptu, ruptu y la sanjuana Soy en lugares muy bonitos como el ojo del plan de Ayala El roble y el alamito, la esperanza y Santa Rosa Falcone y la presita se me olvidaba una cosa Esa granja a los gallitos que siempre fuiste famosa Para toda nuestra gente, con presión para ustedes La grabación es de hermanos Quintana Hoy se les presentamos la franja de buenos dirigentes Así que asista saluditos Con presión lo conozco de los temas De los temas norteños Desiertamente Ahora es de los temas norteños De los temas norteños Esa granja de los temas norteños Que no te aseguro nada Pues esta tarde se muerda Con una carta una paloma envenenada Y no me extraña que a ti lo vienes Porque pa' ti ya hace tiempo que me fui Aunque para otra vez te estoy viviendo Para que muerto he puesto lo que hiciste aquí Pobre Paloma la compadezco La compadezco por haber leído así Al mismo tiempo te lo agradezco Porque el veneno de la parte era pa' mi Con placerlo para toda nuestra canta Que sigan nuestra música hermanos chintana Regresamos Vamos a hacer un corte Vamos a bailarle Vamos a bailarle bonito en casa Súmbale Vamos a bailarle bonito en casa Con una chiquitita que sepa bien besar Con su bonita beber Con una boquita muy chiquitita dulce como la miel R con R cigarro R con R barril R con R barril Rápido arredar los carros carros Donde su carta al farro carril R con R cigarro R con R barril Rápido arredar los carros carros Donde su carta al farro carril Se baila La gente que nos está viendo. Bogotán Americana Vigente de Monterrey Leboleón Le presentamos El repertorio musical de Hermanos Gintana Se baila ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Súper! ¡Muy bien! ¡Ay, cariño, mañana, el saludo Va a llevar a la noche a pasear Dorme rápido alrededor de los cabros cargados Y de suerte para que lloverán ¡Ay, cariño, mañana, el saludo! ¡Va a llevar a la noche a pasear Y de rápido alrededor de los cabros cargados Y de suerte para que lloverán ¡Ay, cariño, mañana, el saludo! ¡Qué río, no es amar! A una boquita muy chiquitita que se va bien besar ¡Ay, cariño, mañana, el saludo! Con su bonita de ver A una boquita muy chiquitita dulce como en la miel R con R, cigarro R con R, barril ¡Rápido alrededor de los cabros cargados Y de suerte para que lloverán R con R, cigarro R con R, barril Rápido alrededor de los cabros cargados ¡A la pasión! ¡Y de suerte para que lloverán ¡Oh, ya! ¡Y de suerte para que lloverán ¡Y de suerte para que lloverán Y de suerte para que lloverán Tanto rato, eres muy monstruo, y me vivo con gato, pero a mí tú no me podrás engañar. Chamaquito, ven, chamaquito, ven, yo quiero que tú me digas dónde estuviste. Tanto rato, eres muy monstruo, y me vivo con gato, pero a mí tú no me podrás engañar. Pero ven, chamaquito, ven, ven y dime la verdad. Pero ven, chamaquito, ven, ven y dime la verdad. Jugando a la vecina, con la hija de la vecina, que ella estuvo, ella perdió, eso fue lo que pasó. Jugando, mamá, jugando, al gallo y a la carina, jugando, mamá, jugando, con la hija de la vecina. Pero, mi niño, gracias tú, tanto rato con tu prima. Jugando, mamá, jugando, al gallo y a la carina, jugando, mamá, jugando, con la hija de la vecina. Chamaquito, ven, chamaquito, ven, yo quiero que tú me digas dónde estuviste tanto rato. Tanto rato, eres muy monstruo, y me vivo con gato, pero a mí tú no me podrás engañar. Chamaquito, ven, chamaquito, ven, yo quiero que tú me digas dónde estuviste tanto rato. Tanto rato, eres muy monstruo, y me vivo con gato, pero a mí tú no me podrás engañar. Pero, ven, chamaquito, ven, ven y dime la verdad. Pero, ven, chamaquito, ven, ven y dime la verdad. суCO Conservation de la cocina con la hija de la vecina, ella duró, ella perdió, eso fue lo que pasó. ¿Por qué andaba siendo orgío? ¡Ale, querido! Estaba quiltareando. Jugando, mamá, jugando, al gallo y a la carina. Jugando, mamá, jugando con la hija de la vecina. Pero mi niño que hacías tú, tanto rato en la cocina Jugándome, jugando, el gallo y la gallina Jugándome, jugando, con la hija de la vecina Jugándome, jugando, 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 jugando Jugándome, jugando, 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 jugando Jugándome, jugando, jugando, jugando Jugándome, jugando, 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 jugando Jugándome, jugando, jugando, jugando Para todos los paisanos, saluditos Gracias por ver el video Quintana, complaciendo para ustedes, lo que se baila, complaciendo, un agredor a ti, señor. Ahí lo presentamos, complaciendo. Su placer presentar para ustedes estos temas que se bailan en el norte de la República, los temas que forman parte del repertorio musical de Hermanos Quintana, 54 años de trayectoria musical y esté pendiente, mi gente, que nos esté viendo en casita, porque el próximo año, con el favor de Dios, viene el aniversario número 55, en el cual vienen sorpresitas y siempre agradeciendo a nuestra gente de Tamaulipas, que siempre apoya lo que se hace en casa, lo que se hace con mucho gusto, con mucho amor. Vamos a presentar más de nuestro repertorio musical para que siga bailando, mi gente, que nos está acompañando en casita, disfrutando de la comidita. Se le pone más ritmo, se le pone más sabor esta tarde, en esta mañanita, compadre. Se baila. ¡Bumbia! ¡Vamos a bailar el ritmo de cambio, ricasito! ¡Ándele! ¡Y es el sabor, papá! Es lo que se baila, fin de semana tras fin de semana. ¡Aburo Sanz! ¡Uy! ¡Eso es el de Chiquilla! ¡Hey! 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 Saludos a toda la gente bonita de Ciudad Victoria El autorizó Bosito Norteña Hermano Sintana Se baila bonito en casa En la ciudad de Victoria, Tamaulipas Otra casa, Televisa Victoria La gente que nos sabe en la región americana, saluditos Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita ¡Dale palito! ¡Ay, mi profesor! Se baila... ¡Bumia! ¡Buenos pasillos! Y de bonito se baila con mucho gusto presentando para ustedes La tradición musical de Orteña, hermanos Sintana Presenta más de su música Esta gente que nos ve en casita ¡Uy! ¡Buenos pasillos! ¡Hey, hey, hey, hey! Y esto es el repertorio, compadre Se baila... Esta gente en Matamoros, Tamaulipas, saludos Miren a bailar, gozar solita Mueve sin parar, la cinturita Es que la bailar se ve bonita Mueve sin parar, la cinturita Es que la bailar se ve bonita Mueve sin parar, la cinturita Mueve sin parar, la cinturita Es que la bailar se ve bonita Mueve sin parar, la cinturita Mueve sin parar, la cinturita Y esto es el repertorio, el repertorio Mueve sin parar, la cinturita Que la bailar, gozar solita, me separar la cinturina Que la bailar se ve bonita, buena pa' gozar Que la bailar, gozar solita, me separar la cinturina Que la bailar se ve bonita, buena pa' gozar Que la bailar se ve bonita, buena pa' gozar Y le damos una vueltecita, vueltecita Paisen bailaditos, ándale Bailaditos, bailaditos Bailaditos, bailaditos Bailaditos, bailaditos Se baila con la tradición musical ordeña. ¡Vámonos! Le presentamos, el aplauso para ustedes, nuestra gente que nos sigue. Ándale, pues. Vamos a una pausa, regresamos, mucho más que presentamos,